El día de hoy acompáñenme a hacer la cena para la cena de fin de año, vean please Por este lado yo ya tengo la carne, también tengo tomates y un chili para hacer una salsa Y por este lado tengo las costillas friándose el manteca de puerco Y también unas cebollitas cambray guisándose el manteca de puerco Por este lado yo fui agregando el tomate a la licuadora, también el chili, le agregué pimienta, comino Y también le estuve agregando un puño de orégano y un ajo, así como quedó la salsita Aquí yo ya estaba haciendo la quesadilla porque ya están llegando los invitados Vean please, a cada invitado le tocó dejar un taco y una quesadilla Por este lado yo ya le estaba poniendo la carne al taco, enseguida le fui agregando la salsita Y también le fui agregando el guacamole También le voy a estar poniendo cebollita cambray Vean please, así como están quedando los taquitos Por este lado también voy a empezar a hacer la quesadilla Yo a esta quesadilla le voy a estar poniendo la carne, también le voy a estar poniendo la salsita El guacamole y la cebollita cambray Y por último le voy a estar poniendo su limón No hombre plebe, este año sí me lucí con la cena La carne me alcanzó para 100 invitados Plebe le tocó dar un taco y una quesadilla cada día Y después de servirle a los invitados me toca probarlas a mí Ah, no hombre plebe, están bien ricas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!